bueno mi gente interactiva de youtube hoy les voy a mostrar el unboxing y la instalación de un procesador amd ryzen 7 de tercera generación la referencia es el 3700 x la actualización del procesador se le hizo a una motherboard x 370 platinum por parte del fabricante msi el procesador actual era un ryzen 7 pero de primera generación 1700 fue necesario actualizar la views y también hacer unos ajustes por parte del disipador ya ustedes en breves segundos podrán apreciar el paso a paso y todo lo que se hizo para que este procesador funcionará correctamente en esta motherboard no se pierdan el vídeo vamos a una presentación de la caja título amd ryzen 7 tercera generación en el costado también encontramos el chip que le garantice que se está comprando realmente la referencia que le muestra el título principal en el otro costado muestra la arquitectura del procesador zen 2 y la compatibilidad del socket que es am4 la parte superior vamos a encontrar el sello de seguridad súper importante que nos garantiza de que la caja no ha sido violentada o ha sido destapada aquí encontramos otras características del procesador que más adelante les estaré hablando la caja un poco estropeado en las esquinas pero nada que haya afectado el funcionamiento o el producto interno entonces nada hay que preocuparse bueno ahora sí vamos con el unboxing bueno mi gente comenzamos quitando el sello de seguridad sello de seguridad que es importante en todo producto nuevo que usted compre en el contenido de esta caja está en una más pequeña el procesador el chip y está una estampilla que cierra y ciencia que la puedes pegar donde tú quieras luego hay otra caja mucho más grande ocupa mayormente el espacio de la caja principal aquí se encuentra el disipador disipador de temperatura bastante grandecito como ustedes pueden apreciar en pantalla viene con su cable o alimentador de energía para su funcionamiento en la parte inferior del disipador están unos pequeños puntos de pasta térmica perfecto para su buen funcionamiento solamente es colocar encima del chip y empezar a trabajar con él seguimos con la cajita más pequeña que es donde ya encontramos el chip la estampilla que hablamos pues hace un momento también encontraremos unos manuales de información que son importantes sobre cualquier producto nuevo que te indica cuáles son los pasos para conectarlo o a tener en cuenta también te explica cómo tiene que ir conectado el disipador e información adicional y por último un vistazo en primera plana para que usted vea el procesador antes de pasar al proceso instalación quiero resaltar algo muy importante y es si la motherboard que usted tiene es compatible con el procesador a comprar que tenemos que hacer que tenemos que validar bueno lo primero decirse el fabricante de la motherboard en este caso ya sabemos que es msi y por lo tanto msi puntocom luego buscar la marca y modelo en este caso también sabemos que es una x 370 x power gaming titanio reconoce que el principio el vídeo de que era platino pero no es platino es titanio haciendo la salvedad y estando en esta página web tenemos que ir a las opciones que se encuentran en la parte superior exactamente donde dice soporte luego al lado izquierdo le damos clic donde dice compatibilidad aquí aparece una lista de procesadores compatibles con la x 370 cuando recién salieron los procesadores de tercera generación esos procesadores no eran compatibles con la x 370 con la motherboard con el tiempo md hizo unos ajustes unas revisiones y ya sale una noticia de que los procesadores de tercera generación eran compatibles con esta x 370 por eso hago dicha validación y por si usted en algún momento quiere comprobar eso siempre vaya a ser el fabricante y busque en alguna parte la lista de procesadores compatibles ya estando seguro presta atención en esta página web con lo que control efe que es un teclado o es un método abreviado para buscar contenido por palabra específica dentro de la página web entonces coloque 3700 y mire que aquí me aparece el modelo que he comprado racing 7 3700 x es necesario o en esta página descargar el firmware de la motherboard porque todas esas motherboards también tienen unas actualizaciones esa actualización permite de que reconozca estos nuevos procesadores entonces le doy un clic y lo descargo en el escritorio este archivo debe de ir en una memoria usb y luego hacer los procedimientos para actualizar en firmware que igualmente yo le voy a mostrar a continuación aquí ya ingresado a la views tengo dos memorias usb entonces tengo que seleccionar la correcta donde tengo el archivo para hacer dicha actualización al seleccionar usted el archivo que piensa actualizar en la parte inferior mire que ya muestra la versión instalada o actual tanto en la fecha en que se desarrolló que fue con el primero 24 2019 y aparece la views seleccionada donde también muestra el nombre del modelo la versión y la fecha en que se desarrolló ya estando seguro lo único que tenemos que hacer es darle doble clic a ese archivo el que termina en punto m m al seleccionar ese archivo va a aparecer una opción de que si está seguro de hacer la actualización de la views si en algún momento usted hace este proceso es bajo su responsabilidad tenga mucho cuidado recuerde que si en algún momento se va energía puede fallar algo dentro del sistema y es cuando le prenda no le va a funcionar entonces es responsabilidad de cada uno o realice este proceso al lado de una persona que tenga conocimiento si usted me pregunta oye pero no mostraste cómo hiciste el paso a paso para ingresar allá también tengo un vídeo donde le explico qué es la views y cómo se hace ese proceso como casi llegando al final del vídeo entonces así que en el lado derecho superior te debe estar apareciendo ese vídeo como recomendado para que lo veas con calma bueno siguiendo con este tutorial con este vídeo con este proceso de actualización tanto de la views como el procesador cuando termine ya este o más bien llega el cien por ciento puede hacer unos ajustes en la motherboard por defecto para overclock lear el procesador ya veremos aquí me encuentro en la views ya totalmente actualizada hay una persona que se llama overclocking que prácticamente perdóname la redundancia es donde yo overclock leo la memoria memorias ddr y también el procesador hay unos perfiles automáticos dentro de la motherboard que me permiten o ver que lo crear el procesador entonces me está el perfil 1 si hasta el 7 yo elegido el más alto por eso en este momento usted puede ver que la frecuencia en este momento me ha cambiado a 4.3 giga hercios recuerden que este procesador de base te ofrece 3.6 giga hercios pero con el overclock me lo llevo a 4.3 giga hercios entonces para eso sirve estas opciones y también está el perfil de la ddr que lo tengo en el perfil 2 espera un momento se lo acerco para que lo vea perfil 2 que me permite llevar la ddr hasta 3.200 mega hercios eso lo hace automáticamente la motherboard ya les muestro cómo monté el chip el procesador en la motherboard y también el disipador con el que viene por defecto este procesador bueno así vamos a conectar entonces el chip que va pues en el socket que eso que pues es el espacio o ranura donde va conectado que el chip que es igual a que procesador tres puntos a mencionar súper importantes el primero fue un pequeño problemita se me reiniciaba constantemente el equipo con este procesador y yo dije esto es problema de temperatura yo le tenía un disipador kraken n z x t un x 42 venía funcionando súper bien con el antiguo procesador pero con este sí como que no aguantó entonces me tocó quitarlo y dejarle el que viene por base el prisma y pues así me funcionó no dejó de estarse reiniciando segundo punto si usted tiene la viabilidad económica para comprarse una motherboard que vaya a la generación del procesador súper bien es decir una x 470 una x 570 si tiene la viabilidad económica o como dice popularmente colombia el billete compre las dos cosas si no es así haga lo que yo hice actualiza el procesador y luego si ya se compra la motherboard para que hay un perfecto equilibrio en ambas tecnologías y por generación y tercer punto pues yo no le hablé en un principio las especificaciones pero las especificaciones son muy sencillas de buscar pues en esta página a medida que van avanzando los procesadores y su tecnología vamos a encontrar que el número núcleos cambia el número de hilos el número perdón el reloj de base que es 3.6 giga hercios en este caso para este procesador y que puede aumentar hasta 4.4 giga hercios porque están habilitados para hacer el overclock ya vieron que yo el overclock lo hice sólo a través de la motherboard automático y me marcó hasta los 4.3 aunque puede llegar a los 4.4 si no llegó hasta allá es porque no lo permite la motherboard por calor o por tecnología el caché también y vuelve aumentando a medida de los procesos de los que van avanzando los procesadores la tecnología pues es am4 que es el socket que hay compatibilidad de la motherboard y procesador está habilitado para hallar las tarjetas pc express 4.0 entonces pues ya uno se ha adelantado esta motherboard no llega hasta los 3.0 pero igual a ningún problema aumenta con la potencia del procesador siempre la temperatura ese llega hasta los 95 si usted ve los procesadores más antiguos siempre van como más bajitos entonces bueno son cositas que igual yo le he mencionado pero pues para no alargar tanto el vídeo pues le voy contando y bueno mi gente suscribas al canal que está esperando de active la campanita en el sector las notificaciones para que no se pierda vídeos como éste recuerde que puede dejar comentarios dudas inquietudes en la parte inferior de este vídeo y como siempre les salió france gaviria espero que tengan un feliz día una feliz tarde una feliz noche